Ahora mismo hay 9 categorías, el año pasado usamos 9 categorías, porque habíamos quitado los ratios, pues vamos a añadir 3.5 porque lo pedimos el año pasado que se añadiera y si tenemos 10 categorías pues puede caber empate, pues estamos añadiendo una categoría número 11 para que no haya empate, añadimos Defensive Player of the Year que el año pasado no lo teníamos, 30 dólares el Defensive Player of the Year, es la cosa, MVP 40, Most Improved Player of the Year 35, Rubio of the Year 30 y Six Mouth of the Year 35, primer lugar 675, 375 al segundo, 200 al tercero, obviamente eso se le suma a lo que hayan acumulado el año Prank, que sigues quien quieras, que me toque, vamos a ponerle todo el tiempo. Pasa fuerte. La deli, el mismo lleno. Yo, yo, ahorita. El mismo lleno. Ya sé que llego. ¡Ah! ¡Vive, Mario! ¡Vive! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Ya juego! ¡Ya juego! ¡Viva, viva! ¡No salimos! ¡Viva! ¡Aguila! ¡Cuidado! ¡Aguila! ¡Caja! 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 ¡¡Caja! ¡Caja! ¡Viva! ¡Para qué estás? ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Seguro! ¡Qué hago ya! ¡One, two, three! ¡Muy bien! 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 ¡No! 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 ¡No te quiero mucho! ¡Muy bien! ¡Bien, gracias! ¡Bien! ¡Fue la amo, por favor, ya, amigo! ¡Fue la amo! ¡Sue la cara! ¡Ay, bendito! ¡Se acabó esto! ¡Se acabó esto! señores, les dio oportunidad les dio oportunidad esto si acabó, dame el premio papi, en verdad se están viendo bien, lo que pasa es que el caso es que la competencia este año hicieron asignación pero la verdad que hicieron asignación, había mucha gente en snus pero papi, parece que el cafecito de esta mañana estuvo bien cabrón, ahora este equipo que tiene hasta ahora tengo a Joel Embi, tengo a Mitchell, Ingram y Macaulay vamos encima, Team Venture esta gente sabe este, ya lo voy a hacer doble down aquí oh no 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 ay apretándolo ah, 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 a ver lo que siente ¿qué vamos a hacer? en serio, lo quería ahí, le dije a mi, lo voy a hacer un robo ahora se ve malito hasta ahora hermano, no me gusta, no me gusta Repitiendo el campeonato, vas tu back El Sargent, Rosso Vecto, no hay break Mismo aquí